En hebreo Es un honor para un hombre mantenerse apartado de la pelea, pero todos los necios se meten en pendencias. Ok, un punto yo creo que ya está claro acerca de este mashal, de este proverbio, y es el del necio, que busca solamente peleas. Tiene una oportunidad, la busca. A ese punto yo creo que está claro acerca de este proverbio. Pero está el otro punto. Es un honor para un hombre mantenerse apartado de la pelea. La verdad que es una muy sabia y gran decisión el huir de las peleas, el huir de las tensiones, tanto físicas como a nivel de palabras. Las contiendas, las peleas. Conozco personas que tienen esta característica. Se caracterizan, valga la redundancia, por huir. Huir a las peleas. Cuando se les empieza a atacar verbalmente, este tipo de personas simplemente en la interpretación del otro huyen a los problemas. Pero la interpretación de esta persona, de la que está saliendo, está queriendo decir, no quiero peleas, no quiero contender, por favor, quiero salir, quiero irme de este lugar, no te quiero escuchar. Y simplemente se va. Cosa que de pronto puede ser mal interpretada por el otro. Como que, claro, ya se está yendo. No puede poner la cara. Me deja hablando solo, en fin. Entonces, están los dos puntos de vista. Pero, de acuerdo a este Marshall, ¿qué es lo más sabio? Lo más sabio es que el que quiere huir de esa pelea, bien sea a nivel de palabras o aún física, que es más grave aún. Bueno, la verdad que no se sabe cuál de las dos es más grave. Porque la física, ok, te pueden dejar moritones o cosas así por el estilo. Pero la de palabras, las palabras también hieren. Igual que una espada, se les compara las palabras al filo de una espada. Así que, bueno, no se sabe cuál de las dos es peor. Pero la otra persona debería también tener la sabiduría para decir, esta persona no quiere pelear. Mejor, venga, me controlo y no sigo hablando. Venga y me controlo y mejor le doy un espacio. Yo también tomo un espacio. Y cada uno por aparte nos retiramos a respirar, a desestresarse, digámoslo así, a enfriarse. ¿Cuál es la invitación con este proverbio? Si tú eres la persona que eres explosiva y te enojas por nada, el llamado es a que huyas. Cuando sientas que se te está subiendo el calor en la sangre, como dicen por ahí, cuando sientas que de tu boca va a empezar a salir palabras, a buar botones, cuando sientas que tu puño se aprieta para coger cualquier cosa a golpes, mejor oye. Sal. Sal es lo más sabio, porque después vas a tener que evitarte. Más bien, si tomas esta decisión sabia de huir, no vas a tener que enfrentar consecuencias negativas. Y si eres en el otro punto, o sea, si eres la persona que te dejan, entre comillas, hablando solo, sé sabio. Esa persona te está diciendo, no quiero pelear, no quiero contender. Simplemente déjalo o déjala. Déjala que se aparte. No la agarres, aún físicamente, que es peor aún. No lo agarres para decir, no, es que nadie me deja hablando solo. ¿Por qué? Porque quizá la persona que se está tratando de retirar, cuando explote, puede explotar de una forma que no se esperaba. Entonces, se dice por ahí, que para pelear, se necesitan dos. Para luchar, para contender. Se necesitan dos. Si queda solo uno, no hay como pelear, no hay como contender. Y por eso el objetivo es huir, huir. Entonces, la persona que se quedó, entre comillas, hablando solo, dice, bueno, y entonces, ¿cuándo se supone que vamos a hablar? ¿Cuándo se supone que vamos a solucionar la situación que se está viviendo, o la contiendo, o en fin, lo que se esté por resolver? Bueno, habrá el momento, sí, pero siempre y cuando los dos estén calmados, siempre y cuando no se empiece a agredir verbalmente. Porque en el primer momento en que se empieza a agredir verbalmente al otro, el otro o va a contestar más fuerte, o simplemente quiere huir. Y entonces, en ninguna de las dos reacciones, se va a poder solucionar la situación. A veces, resulta un instrumento útil, digámoslo así, para este tipo de personas. Estoy hablando de relaciones de pareja, relaciones de padres e hijos, relaciones, bueno, cualquier tipo de relación social que haya. Pienso que uno de los instrumentos que puede servir en este tipo de relaciones, donde como que no se puede entablar una charla, un diálogo, puede ser el escribir. El escribir o hacer un audio. ¿Por qué? ¿Por qué se recurre a este instrumento? Porque quizás en estas dos personas que están tratando de resolver sus situaciones, ya el punto es tan mal logrado, ya la cuestión esta del diálogo está tan mal logrado, que ya no se va a poder conseguir. Pero en cambio, si se escribe al otro o si se le manda un audio, esta persona no va a poder interrumpir o va a tener que escuchar, o a menos que se tome la decisión de no escuchar o de no leer. Abba Kaddush, las relaciones entre nosotros los seres humanos es difícil, es compleja. ¿Por qué? Porque cada uno estamos sujetos a nuestra humanidad. Porque cada uno de nosotros estamos sujetos a nuestra carnalidad. Aún aquellos que nos decimos ser temerosos de ti, aún aquellos que nos decimos ser observadores de tu palabra, de tu Torah, que decimos ser seguidores de tu Hijo Yeshua, podemos caer en ello. Podemos caer en cualquiera de los dos papeles, en el punto negativo, porque tú nos estás enseñando que la posición más sabia es huir a los problemas, huir a las contiendas, huir a las luchas. Danos la sabiduría, Padre, para huir. Para huir de las contiendas, de las peleas verbales o físicas. Porque sabemos que cuando una persona entra en ese punto alto, digámoslo así, de ira, muchas veces la persona no puede pensar, ni puede controlarse, sino que simplemente se deja llevar por su ira. Y es cuando va a decir palabras que pueden herir, que pueden destruir, o incluso la ira puede llevar a las personas a golpear, o como han habido en diferentes casos, a matar. Aún sin que lo hayan querido, pero llegan a tales extremos. Así que danos la sabiduría para huir de aquellos problemas que quieran avecinarse, de aquellas peleas, no problemas, de aquellas peleas que quieran avecinarse. Y danos la sabiduría también de dejar huir al otro de aquellos, de aquellas peleas, de aquellas contiendas. Ayúdanos a evitarlo, porque para evitar una pelea, solamente hace falta que quede una persona sola. Ayúdanos, Abba Kadosh, para que cualquier diferencia que haya, se pueda hacer de la mejor forma posible. Gracias, Abba, ayuda a controlar, Padre, nuestro temperamento, ayuda a controlar aquellas áreas que quizá aún no están sujetas a ti. Amén y Amén.